¡Suscríbete al canal! Transmitiros un 5% de este espíritu y de esta actitud, me daré por más que satisfecho. A grandes rasgos, Escola San Gervasi es un centro educativo situado en Muelet del Vallés, cuenta con casi 50 años de historia y en este momento está atendiendo a alumnos de 3 a 18 años, 1.615 alumnos en este momento, en proceso de crecimiento llegaremos en un año o dos a los 1.650-1.670 y por otro lado tenemos una larga tradición a través de nuestro departamento de calificación profesional de formar empresas del sector químico, farmacéutico y de la alimentación, que son las que están en nuestro entorno, formar tanto a los trabajadores in company como en nuestro centro, como hacer clases para personas que están en desempleo. Entre las 250-300 personas que estamos atendiendo en este ámbito, nos estamos yendo anualmente a atender a unas 1.900 personas, aparte de otras cosas que luego os explicaré y que amplían este espectro. Estamos en un proceso de crecimiento, pero lo que os quiero explicar es que una escuela no es el número de personas a las que atiendes, no es el número de personas que trabajamos en ella, en este momento 170, no es todas estas cosas, sino que son muchas cosas más. Una escuela, una escuela de éxito y nosotros queremos ser una escuela de éxito, queremos ser una escuela excelente, qué es exactamente. Una escuela impulsa a sus alumnos, los padres, las madres, cada día dejan en nuestras puertas aquello que más quieren y quieren para ellos, desean para ellos lo mejor. La escuela será una escuela exitosa, luego tendríamos que hablar con Elizabeth Garriga de cómo terminamos de medir esto, pero la escuela es una escuela de éxito cuando eleva, impulsa, hiperpropulsa, si queréis, a cada niño, a cada joven, a cada adolescente, por encima de las condiciones sociales, culturales y económicas que le vieron nacer. Si somos capaces de construir el marco de crecimiento para que esto suceda a lo largo de los 13-15 años que constituye la escolarización de un alumno, estaremos consiguiendo el éxito. La Escuela San Gervasi tiene unos orígenes muy humildes. Es una escuela interclasista. Nació en el barrio más castigado de una población de una ciudad industrializada como es Muelet del Vallés. No somos una escuela de élite, pero queremos resultados de escuela de élite, porque nuestros alumnos, estos que nos dejan cada día sus padres, se merecen lo mejor. Y nosotros seremos un ascensor social de éxito en la medida en que consigamos este objetivo. ¿Cómo se consigue esto? De muchas maneras. Nosotros tenemos unos cinco o seis ejes que son la clave, creemos, de lo que consideramos nuestro éxito. De entrada, nosotros somos una escuela cooperativa, con lo que significa el prefijo y el término co-todos juntos, decidimos las estrategias que debemos seguir. Pero de una manera altamente operativa, trabajamos organizándonos como cualquier otra empresa, decidimos juntos pero luego ejecutamos unas estrategias que nos hemos marcado. Somos importante cooperativa sin ánimo de lucro. Tenemos un proyecto pedagógico y reinvertimos todos nuestros beneficios, cuando los hay, en el mismo proyecto. Si una escuela quiere ser solo una escuela, el ascensor no subirá muy arriba y si sube, subirá lentamente. Nosotros nos declaramos, y aquí nos parecemos un poco aeada en algunas de las cosas que han salido esta tarde, nos declaramos que no somos solo una escuela, somos mucho más que una escuela. Somos un centro social, cultural, deportivo, etc. Un espacio de crecimiento saludable para nuestros alumnos. Siempre decimos que tú puedes contar con los mejores profesores de matemáticas, con las mejores maestras de parvulario, con los mejores profesionales. Con esto no se consigue todo en educación. Lo que hacemos nosotros, aparte de contar con buenísimos profesionales, socios de nuestra cooperativa, es crear cada día un marco de crecimiento saludable para nuestros alumnos. Creamos un clima. Este clima se crea a través de la atención personalizada, pero se crea especialmente no siendo solo una escuela. Para que tengáis una idea, nosotros abrimos nuestras puertas siete días a la semana. Abrimos desde las siete y media de la mañana hasta las diez de la noche. Los alumnos no vienen a nuestra escuela, y sus familias tampoco, no vienen a nuestra escuela solo a recibir conocimiento. No solo a recibir el currículo que marca la administración. En nuestra escuela cualquier alumno, sin pagar un euro de más, sin pagar un euro de más importantísimo, tiene derecho a todo un abanico de actividades extraescolares que se realizan cada día los siete días de la semana. Ello conlleva que tengamos, por ejemplo, 41 equipos de básquet federados, algunos en niveles altos de competición, que sábados y domingos están compitiendo, y entrenamientos durante la semana. 39 grupos de teatro, alumnos 500, alumnos que hacen ajedrez, alumnos que juegan al volei, alumnos que participan de los clubes de lectura, laboratorios abiertos hasta las siete de la tarde para que los niños de 10, 11, 12 años se queden libremente con monitores especializados que les preparan juegos científicos, etc. Pero si en una escuela solo tenemos niños y maestros y monitores de actividades extraescolares, tampoco conseguiremos todo lo que queremos. El centro debe estar abierto a las familias. Nuestra cooperativa es una cooperativa de trabajo. Los profesores, el personal de administración, somos socios de la cooperativa, pero además damos cabida en nuestra cooperativa a las familias en forma de socio colaborador. Las familias están representadas en nuestras asambleas, donde se toman las decisiones estratégicas más importantes. Pero aparte de todo ello, nuestro centro social, cultural y deportivo está abierto a las familias. A título de ejemplo, estas señoras que veis tumbadas en el suelo, yo puedo saber que esta fotografía se hizo alrededor de las tres y media de la tarde. ¿Cómo lo sé? Porque estas señoras dejaron a sus niños a las tres delante de las clases y se fueron a los espacios que tenemos habilitados para ellos. Tenemos dos gimnasios, una piscina, una serie de instalaciones deportivas para que los padres en nuestra sección de ocio y salud puedan realizar actividades de este tipo, que van desde el pilates, el aquagime, el spinning, la natación, etc., hasta el club de lectura de padres. Las madres dejan a los niños en la escuela y a las tres y diez, empezamos no a las tres, sino a las tres y diez, empiezan las actividades para padres con un programa de actividades intenso cada día. ¿Qué conseguimos con ello? Que la familia participe del centro, por un lado, como socio colaborador de nuestra cooperativa, pero también viviendo el centro intensamente y formando parte de él. Si queremos ser un auténtico ascensor, necesitamos ser innovadores. Disponemos no solo de un departamento de innovación, sino que disponemos de una cosa que es mucho más importante, un departamento de innovación que dispone de todo un circuito de formación de nuestro profesorado para trasladar el conocimiento, los nuevos retos que vamos asumiendo, los vamos trasladando al conjunto de la organización para ser cada vez más y mejor. Cuando decimos innovación, no me refiero solo a tecnología, me refiero a innovación pedagógica en el sentido más amplio del término, aunque en Cataluña en los últimos años estamos incidiendo muchísimo, evidentemente, como se ve un poco en la fotografía, en el aspecto de la innovación tecnológica. Todo nuestro centro, desde las clases de parvulario de los niños de tres años hasta las clases de bachillerato, disponen de pizarras digitales interactivas y ya hace muchos años, mucho antes que llegara el tema de los portátiles por cada alumno de secundaria, nosotros ya estábamos trabajando con ordenadores de sobremesa encima de los pupitres y desterrando las antiguas salas de informática que empezamos a considerar ya hace muchos años que no tenían demasiado sentido aparte de casos especiales. Una escuela que sea un auténtico ascensor necesita cubrir, y antes ha salido esta expresión en otra charla, necesita cubrir los déficits históricos de país. Y en nuestro país ha habido uno de los déficits históricos en educación, ha sido que no había suficientes vocaciones científicas y tecnológicas. Nuestro objetivo, y lo estamos consiguiendo, es superar la media de vocaciones científicas y tecnológicas de nuestros alumnos. ¿Cómo se consigue? Haciendo que la ciencia no sea solo, que la ciencia y la tecnología no sean solo actividades puramente académicas de transmitir unos conocimientos y hacer unos exámenes. Tienen que ser mucho más. Luego veréis cómo. Por otro lado, si queremos ser un auténtico ascensor cultural, necesitamos que nuestros alumnos dominen perfectamente las lenguas extranjeras. Este sábado pasado, nuestros alumnos de cuarto de ESO estaban realizando las pruebas del FIRST. Esto es normalísimo en nuestra escuela. Os he dicho antes, una escuela interclasista, no somos una escuela de élite, pero todos nuestros alumnos deben salir del centro hablando perfectamente el inglés, hablando muy bien el francés o el alemán, y ahora estamos introduciendo el chino, hasta el punto de llegar a hacer prácticas en la empresa. Cuando llegamos a bachillerato, a hacer las prácticas en la empresa en Francia, Alemania, Inglaterra o en Estados Unidos. Aparte, queremos que nuestros alumnos salgan del centro con un nivel altísimo de oratoria. Todos nuestros alumnos siguen un programa que empezamos en los años 90, que va desde los niños pequeños a los niños o a los chicos y chicas ya de bachillerato, que les sirve para hablar en público. Todos los trabajos de investigación que se hacen en la Escuela San Gervasi son presentados ante un público que puede oscilar entre las 100 y las 250 personas. Y una escuela que quiere inculcar todo esto en sus alumnos necesita que sus alumnos sean emprendedores. Nosotros estamos trabajando la formación en el emprendimiento no solo desde el academicismo, sino desde la práctica. Y desde la práctica de aquello que a nosotros nos identifica más, que es el cooperativismo. En Cataluña, hace cinco años, había solo tres cooperativas de alumnos. Una en Olot y dos en la Escuela San Gervasi. Una de alumnos de primaria y otra de alumnos de secundaria. En este momento, en Cataluña, hay alrededor de 50 cooperativas de alumnos. Es un movimiento que se está extendiendo por el territorio. El profesor que veis sentado a la derecha, Joan Ramón, ha sido el formador de los 50 o 60 o 70 maestros de la escuela pública y de la escuela concertada de distintos sitios de Cataluña para implantar el modelo que nosotros hemos ido aprendiendo en la Escuela San Gervasi promoviendo el emprendimiento. Estoy yendo muy de prisa porque ya os han dicho que tenemos un límite de tiempo que estoy a punto de saltarme. Si repasamos la historia de Escuela San Gervasi, es una historia de plantar semillas. Nosotros plantamos semillas y enseñamos a nuestros alumnos a plantar semillas. Si tú quieres que tus alumnos sean emprendedores, tú debes ser emprendedor. Si tú quieres que tus alumnos hablen bien en público, tú tienes que hablar bien en público. Si quieres que tus alumnos dominen las lenguas extranjeras, en el centro tiene que haber un ambiente de dominio de las lenguas extranjeras y se tiene que ir muchísimo al extranjero. Aunque sea caro y tenemos que encontrar las maneras de financiarlo. Educar a un niño es caro. educarlo bien es más caro todavía y tenemos que encontrar sistemas para que esto que es caro se pueda conseguir. ¿Cómo? Dando, por un lado, por ejemplo, a los alumnos plantando semillas y haciendo que estas semillas fructifiquen y generen recursos. Escuela San Gervasi, aparte de ser una cooperativa de enseñanza, a lo largo de los años ha tenido un espíritu emprendedor. Y hemos intentado, y lo estamos consiguiendo, el cacharro... Lo estamos consiguiendo mirando de generar recursos fuera del ámbito educativo. Os presento una de las primeras botellas del S50. S50 es un biodiesel de última generación. Un biodiesel que aprovecha la glicerina que se genera en la producción de biodiesel para reaprovechar este residuo que es la glicerina y volver a producir biodiesel. Es decir, es un sistema bastante efectivo de aprovechar residuos para generar más biodiesel. S50 fue patentado hace unos años por una empresa biotecnológica llamada Enkemia. Enkemia es una empresa que nació hace 20 años y nació en el SID de San Gervasi. Nació entre un grupo de emprendedores científicos y Escola San Gervasi. Es una empresa participada para Escola San Gervasi que, solo por el hecho de haber nacido y de haber crecido, nos ha dado un retorno importantísimo. Nuestros nueve laboratorios son nueve laboratorios de una empresa biotecnológica actualmente cotizando en el MAP y con sede en Estados Unidos, Brasil, Colombia y Cataluña. Nuestros alumnos de secundaria utilizan estos laboratorios. Nuestros alumnos excelentes de bachillerato tienen como tutores de investigación doctores universitarios de la empresa biotecnológica que nosotros creamos en su momento y que es una empresa que está en proceso de crecimiento. Fruto de esta experiencia y fruto también no lo voy a ocultar de algunos y sonados fracasos, empezamos a participar en otro tipo de organizaciones y empresas. La última, la última no, una de las últimas en la que hemos entrado es la empresa de estos dos jóvenes emprendedores de Terrassa, Vitruz Biotech, que es una empresa que trabaja para el sector farmacéutico y para el sector cosmético a partir de las células madres vegetales, a partir de células madres vegetales. ¿Os imagináis el refuerzo que es para nuestros socios, para los socios de nuestra cooperativa, para los padres y madres de nuestra escuela y para los alumnos de nuestra escuela que ven que la escuela emprende y que la escuela crea un modelo que acerca la ciencia y la tecnología a los alumnos? Evidentemente, rompemos las estadísticas y el número de vocaciones científicas y tecnológicas que salen de la escuela Sánchez-Basí es superior a la media nacional. Pero no nos quedamos aquí. Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho en estos casi 50 años de historia y queremos extenderlo porque queremos que nuestro centro sea un centro modelo, un centro reproducible. Tenemos buenos amigos, formamos parte de GroupClave y dentro de GroupClave tenemos muy buenos amigos. Concretamente, Suara Cooperativa que ha salido antes también ha sido citada y Abacus Cooperativa. Conjuntamente con ellos hace menos de un año creamos una nueva empresa, una cooperativa también, una cooperativa de segundo grado, de segundo grado, crea en Educación que tiene por objeto la reproducción de un modelo educativo en el conjunto del territorio, creando, adquiriendo y gestionando centros educativos. Empezamos hace menos de un año y ya estamos gestionando un segundo centro en la población de Viladecans. Y quisiera terminar con lo que es más importante para nosotros porque os puedo explicar 50.000 cosas pero lo más importante está en esta foto. el niño y la niña en este caso la niña que cada día sus padres nos dejan en las puertas de nuestra escuela. Fijaros en su sonrisa no es una gran sonrisa pero es una sonrisa que está desdibujada por la profundidad de campo. Me interesa la mano. Esta niña la felicidad de esta niña tiene que radicar en aquello que sea capaz de hacer y aquí es donde sus padres evidentemente no lo vamos a negar y donde la escuela tenemos que participar activamente para conseguir que sea una persona capaz de operar de operar en equipo de operar conjuntamente capaz de hacer cosas. Seremos un auténtico ascensor social, cultural y económico si somos capaces de apoderar a las personas para que hagan cosas y cambien el mundo. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos